Empresarios en el mundo, bueno, el empresario más importante de todos los tiempos desde mi mundo, Henry Ford, para bien y para mal, porque toda la contaminación ambiental la inicio de él, pero transformó la industria, digamos, norteamericana, creó lo que Peter Dracker llamó la industria de las industrias y convirtió a Estados Unidos en la primera potencia mundial, ya para la segunda guerra mundial, eso porque excesivamente existió Henry Ford, si no hubiera existido, no pasaba eso, digamos. En fin, él fue además microempresario siete años, porque estuvo siete años en el garaje de su casa fabricando su primer auto y su mano de obra era su mujer y sus hijos. Entonces, más microempresario que eso no hay, no es cierto, trabajo familiar, y lo meterían preso, creo, lo de la OIT. Bueno, Benetton es interesante, es un también gran empresario, lo interesante de él es que él creó su empresa en la Italia en la posguerra, que fue, digamos, uno de los países más golpeados, porque Alemania se recuperó con relativa facilidad y rapidez, ni Italia no. Aún en ese contexto tan difícil, tan complicado, sacó adelante unas empresas más grandes y exitosas del mundo, digamos, él era un vendedor nato, se ponía pues sus chompas así de colores brillantes como las de ahora, y se paseaba por la calle, ¿no? Un joven así guapo, entonces le decía, ¡ay qué bonita tu chompa! No sé cuándo, entonces le decía, ¡ah te la vendo! Y se la sacaba y la vendía. O sea, esa mosqueda tenía y hasta ahora le queda, por supuesto. Y el otro es Gaze, por supuesto, el último, digamos, de los empresarios aquí en esta lista, que participó de la segunda revolución tecnológica en Estados Unidos, que fue pues la de las TICS, de las informaciones y comunicaciones. Ahora voy a regresar sobre esto, así que no pasa nada. En la era de los servicios, estamos ahora pasando, o sea, hay un libro muy interesante de Peter Senge, que es uno de los grandes teóricos de la administración, profesor del MIT, que se llama la revolución necesaria. Y él dice que la era industrial ya pasó, ya fue, ya acabó, digamos, o sea, me parece un poco fuerte, pero bueno, lo dice. Y estamos en la época de los servicios. Y si uno ve, efectivamente, los últimos emprendimientos están en servicio, ¿no? Google en el 98 y YouTube en el 2005 han sido pues revolucionarios y prácticamente no invirtieron nada, digamos, es de puro cerebro, puro conocimiento. O sea, no hay, digamos que tengo que hacer una planta y pedir un préstamo, ¿no es cierto? Y movilizar gente y contratar a 200 trabajadores. No, 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 acá está aquí nomás, ¿no es cierto? De estos dos patitas sacan un software que lo producen ellos 100%, creo que ni siquiera tenían computadora, porque usaron la computadora de Stanford, ¿no? Prestada, y hasta que la trabaron, creo, cuando hubo mucho tráfico. Y el rector le dijo ya váyanse a otro sitio y van a hacer su empresa. Bueno, y este, pero para que vean que no se necesitaba plata. YouTube, similar, no se lo usaban. Y la más grande ahorita es Facebook, ¿no? Que es el boom, así, este, y bueno, la desarrolla en la Universidad de Harvard. O sea, ya Harvard comienza a aparecer varias veces, porque no sé si ustedes se acuerdan que Bill Gates también fue estudiante de Harvard. No acabó, igual que Zuckerberg. Se dejó, se abandonó, abandonó los estudios. Creo que ninguno de los dos ha terminado, con lo cual, digamos, uno dice, bueno, el título, ¿por qué sirve? ¿No es cierto? No, no estoy contra los títulos. Yo soy profesor y también quiero que todos mis alumnos saquen sus títulos, pero... Ahora, dicen, ahí, digamos, hay un libro entero que dice ya, si todo es el esfuerzo para llegar a la mejor universidad del mundo, que es Harvard, ya nadie te para, digamos. O sea, solamente llegar ahí y estar, aunque sea medio año, ya es porque tienes un ímpetu, una fuerza tremenda, no es cierto, y capacidad. Bueno, estos son los usuarios que han ido, pues, aumentando en términos terribles y casi todos están en Estados Unidos, pero también en todos los países. En Perú hay 2.300.000, y ya esto debe ser una cifra mayor. Bueno, acá viene la historia secreta. La historia secreta, digamos, que salió en la revista Fortune es que a Zuckerberg se le han acercado, digamos, por lo menos 10 grandes empresas a lo largo de la historia para comprarle una empresa. Y le han ofrecido primero 8 millones de dólares, después 50, después 100, al final billones, creo que le ofrecían, ¿no es cierto? 10 billones de dólares. Y él en todas esas oportunidades se ha negado. Ha dicho, no, no quiero. O sea, y ha sido muy importante porque está vinculado con su proyecto, cree que es el que lo interpreta mejor y puede llevarlo hasta los lugares que él ha soñado que iba a llegar, y no necesariamente una gran empresa que se lo iba a comprar, digamos, que lo iba a poner ahí como uno de sus negocios adicionales. Estos son los socios que tuvo, no voy a entrar, me voy a dejar por supuesto el powerpoint, o sea, que el que quiera se lo pide a la católica, entonces ahí pueden ver toda la historia secreta. Pero lo importante, y esta creo que es mi última ya, ahora se acabó, es las lecciones, o sea, un filósofo alemán, que no voy a decir su nombre, decía que lo concreto es la síntesis de múltiples determinaciones. A partir de un hecho concreto tú puedes llegar a las teorías más abstractas y elaboradas. En este caso, para mí una gran fuente de lecciones en la crisis mundial, estoy trabajando sobre eso, pero otra fuente ha sido Facebook, bueno, es una cosa bien concreta. Miren, las innovaciones radicales vienen de abajo, eso es muy importante porque a mucha gente piensa que las innovaciones vienen de arriba, de las empresas más grandes, que tienen laboratorios, que tienen departamento de investigación y desarrollo, que ponen mucha plata ahí, que tienen todos los hombres de blanco, ¿no es cierto? No, no, no. Esa gente hace innovaciones, pero menores, ¿no es cierto? No tan radicales. Las radicales vienen de fuera del sistema, los que están fuera. Porque yo digo, esto pasó por supuesto con la computadora personal. Con la computadora personal, ¿por qué no la inventó la IBM? Que era el principal fabricante de computadoras en 1970, porque estaba preocupado haciendo sus mainframes y no se le ocurría hacer una computadora chiquita. Ahora también, Microsoft es la gran empresa en software, ¿por qué no hizo un Facebook? Porque está vendiendo sus productos, sus windows y sus cosas, está haciendo buenos negocios, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa muy importante porque en el Perú, últimamente yo escucho eso, solo las grandes empresas salvarán al Perú, ¿no es cierto? Eso es falso. Eso no lleva a ningún lado. Sacaremos minerales, ¿no es cierto? Harán plata algunos y algunos políticos también con eso, pero no necesariamente van a sacar al país adelante. El software necesita muy poca inversión, 550 dólares en este caso, es increíble. Fue necesario ubicarse en un clúster como Silicon Valley. También es importante porque estaba en Harvard, es verdad, rodeado de un buen ambiente, pero fue en Silicon Valley un clúster donde generó las condiciones de entorno necesarias para dar un salto. Si se hubiera vendido a una corporación, se hubiera pasmado, digamos, o sea que él tomó la decisión correcta de no vender y por supuesto tiene mucho más plata de lo que hubieran dado durante esos 10 diferentes momentos, ¿no? Lo que prueba que la principal motivación coincidiendo con la investigación no es la plata, porque si fuera la plata yo agarro mis 10 mil billones o 10 mil millones de dólares, ¿no es cierto? El sector de servicios sigue y va a liderar la economía coincidiendo con lo que dice Senge. El sector financiero debe estar al servicio de la producción y no al revés como sucedió en Wall Street, ¿no es cierto? Y las universidades de punta juegan un papel muy importante, eso es verdad. O sea, yo que le he maleteado un poco a las universidades en mi investigación, ahora las reivindico. El trabajo de equipo rinde frutos, aunque se separen después, pero en el momento ahí eso se abona a la tesis de Eduardo con los equipos. Y los incentivos estuvieron bien puestos, o sea, digamos, los que innovaron generaron valor de recibir una recompensa económica. No es, digamos, cuando uno que no genera valor recibe una recompensa, ahí es donde los incentivos están mal puestos. Creo que eso es todo. Thank you. Muchas gracias.